Hola, ¿qué tal? Les saluda Jorge Viera. Esto es una colaboración con Noticel y La Calle TV. Y así está el día en tres minutos. Más de 1.5 millones de niños en todo el mundo quedaron huérfanos o perdieron a alguno de sus cuidadores a causa de COVID-19 entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril. Según el informe publicado en la revista médica The Lancet, México y Brasil serían los más afectados por orfandad a causa de la pandemia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó categóricamente el uso obligatorio de mascarillas que algunos sectores están pidiendo imponer a nivel federal. No impondremos el uso de mascarillas a niños en Florida, señaló el gobernador, para rechazar la medida en el Estado. Planeados inicialmente para el verano de 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio inician este viernes 23 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto en medio de fuertes medidas de bioseguridad. Para evitar la propagación del virus, se dictaminó que el evento se realizará sin espectadores, ya sea de Japón o del extranjero, convirtiéndose así en los primeros Juegos que se celebran sin público en la historia olímpica. A partir de ahora es posible llegar a los perfiles de artistas en Spotify directamente desde su cuenta en Giphy. De momento, esta nueva opción de integración aparece en las cuentas de Nicki Minaj, Post Malone y The Weeknd. Según Spotify, más artistas ofrecerán esta posibilidad en su perfil próximamente. El dúo venezolano Chino y Nacho interpretaron a algunos de sus mejores éxitos en un emotivo reencuentro durante la gala de los Premios Juventud. Horas antes, Chino Miranda habría publicado un desgarrador video donde revelaba los estragos sufridos por una neuropatía periférica y una encefalitis. El cantante mostró en el escenario que ha logrado salir adelante y ahora de la mano de su compañero y amigo, Nacho Mendoza. Con un emotivo video grabado en Canaima y de protagonista su primogénita, Selena Isabel, el cantante Sixto Rain anunció que se convertirá en padre por segunda vez. El video titulado El Milagro fue estrenado en sus redes sociales y allí dio a conocer que espera un varón junto a su esposa Isabel Paredes. Y recuerde que usted puede estar enterado las 24 horas con Noticel y La Calle TV. Yo soy Jorge Viera, les mando un abrazo.